Solo quédate un momento más, quédate a soñar conmigo Esta noche quiero imaginar que nunca te harás conmigo Solo quédate un momento más, quédate a soñar conmigo Esta noche quiero imaginar que nunca te harás conmigo Dame solo la oportunidad de dejar mi vida en ti Un momento después a tu edad pasará para decir Te voy a amar, nada ni nadie me impedirá Ni la distancia ni el tiempo tu hinto me quitará Te voy a amar, mientras tu cuerpo tenga libertad Y aún después del infierno se refleje nuestra piel Aún entonces te amo Dame solo la oportunidad de dejar mi vida en ti Un momento después a tu edad pasará para decir Te voy a amar, nada ni nadie me impedirá De la distancia ni el tiempo tu hinto me quitará Te voy a amar, mientras tu cuerpo tenga libertad Y aún después del infierno se refleje nuestra piel Y aún después del infierno se refleje nuestra piel Aún entonces te amaré Aún meerdad Te voy a amar, nada ni nadie más Y aún después de quédate la piel Aún me había uno ¡Pum!